En este baile Si de repente viene un apagón, en la penundra siempre hay más emoción Con el Mesh y Mesh y todos juntos cantan y en la fiesta ahora se abraza el nivel También este revuelo, la gente se alegra, se para el mede hasta el amanecer Con el Mesh y Mesh y todos juntos cantan y en la fiesta ahora se abraza el nivel También este revuelo, la gente se alegra, se para el mede hasta el amanecer En este baile todo es diversión, tocan guitarras, tocan el acordeón La gente canta y deja la tristeza tomando cerveza con animación En medianoche todo está emitido, y las mujeres cambian de marido Si de repente viene un apagón, en la penundra siempre hay más emoción Con el Mesh y Mesh y todos juntos cantan y en la fiesta ahora se abraza el nivel También este revuelo, la gente se alegra, se para el mede hasta el amanecer Con el Mesh y Mesh y todos juntos cantan y en la fiesta ahora se abraza el nivel También este revuelo, la gente se alegra, se para el mede hasta el amanecer Es que buena está la fiesta la verdad, lo que más de esto fue el apagón Nunca había probado el cambiar de marido Con el Mesh y Mesh y todos juntos cantan y en la fiesta ahora se abraza el nivel También este revuelo, la gente se alegra, se para el mede hasta el amanecer Otro salón por favor joven